El agente del Ministerio Público en turno adscrito a esta Fiscalía toma conocimiento del ingreso para recibir atención médica al Hospital General 450 de la Ciudad de Durango de Andrés Torres Carrillo de 38 años de edad con domicilio en el funcionamiento San Marcos presentando al momento de su registro herida cortante por arma blanca en el cuello del lado de izquierdo Hechos ocurridos el día de ayer cuando Andrés se encontraba al exterior de su domicilio lugar al que llega un sujeto desconocido quien sin mediar palabra alguna saca de entre sus ropas una navaja y lo agrede para posteriormente darse la fuga con los resultados descritos